La primera propuesta es el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación con esos operativos, serie de operativos y allanamientos en la búsqueda de la banda criminal que eliminó a esos ocho policías y al subinspector Julio César García Ortiz. Julio César García, Julio César García, los proponemos como ganadores porque su operativo Dignidad ha conseguido desarticular aparentemente a esta banda que operaba en el occidente del país, su base era Huehuetenango y los crímenes que se cuentan alcanzan desde la Mesía hasta San Marcos. Tenemos el segundo candidato y son esos 81 migrantes que fueron liberados en México. Entre ellos se encuentran a 38 guatemaltecos. Es apenas un operativo que nos muestra lo que día a día viven esos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que deciden emprender ese camino de millas y millas hacia el norte. Hemos conocido desde hace cinco o seis años que sufren de secuestro y el secuestro se realiza con el fin de extorsionar a sus familias que se encuentran en sus países de origen para que paguen por esa liberación que redondea unos 3 mil dólares más. Imaginen ustedes los 38 guatemaltecos que fueron liberados junto a los otros centroamericanos. Son unos ganadores. Vamos a proponer a los terceros en la lista y son los hermanos Valdés Pais. Ahí los tenemos en la imagen. Estuardo y Francisco Valdés Pais. Los consideramos ganadores esta semana, no directamente, pero indirectamente porque el colaborador eficaz que ha declarado en el caso Rosenberg se retracta de lo que había dicho. Ojo que nunca lo mencionó en su primera declaración. Tampoco lo mencionó en la segunda declaración, pero lo que ha dicho es que él fue presionado para presentar la versión que las autoridades ya conocen. Esto sin duda tiene un golpe positivo en la imagen de los hermanos Valdés Pais que luchan por tener primero su libertad, pero antes de eso un juicio después de tres años de estar en prisión sin ser llevados frente a tres jueces que diriman su situación. Esos son los candidatos a ganadores. ¿Quién quiere empezar la votación? Yo voto por los migrantes. La dignidad creo que queda en entrevicho. Queda criterio de depende de cómo se mire porque sí, desarticularon la estructura, pero lo que nos están diciendo es que el subinspector al que habían secuestrado tumbó más de un millón de dólares de un cargamento de droga. Entonces están haciéndole justicia, pero están también contando de que estaba involucrado en una organización criminal. Y ahora con los Valdés, pues como tú dices, es algo a favor, pero todavía tienen una larga trayectoria para dilucidar su caso. Creo que los migrantes, claro. Yo me sumo con los migrantes también. Yo creo que para el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, los réditos políticos que podría traer esta captura se ven seriamente opacados. Yo me sumo a los Valdés Pais por una razón. Porque llevan más de tres años en prisión y no puede ser que a estas fechas no se sepa de qué se les acusa. Haya problemas para iniciar el juicio. Si sí bloquee y el único testigo protegido que había o colaborador eficaz de alguna manera se les dice. Entonces la pregunta es, ¿qué sistema tenemos? Y esto es un tema de CICIC y su forma de operar. Creo que se revela esa impunidad y hay dos personas en la cárcel que están pendientes de juicio. Y ellos lo piden que les dan una bocanada de oxígeno. Yo creo, como Pedro, que los Valdés Pais salen beneficiados con esta declaración. No directamente, porque este colaborador nunca los inculpó, pero creo que los Valdés Pais en mi mente ocupan otra posición más que ganadores. Para mí ellos ya son víctimas de un sistema. Cualquier protocolo y cualquier tratado de derechos humanos contempla que toda persona debe ir a juicio y no superar. Creo que seis meses es el estipulado real internacional y ellos han triplicado, cuadruplicado esa cifra. Me identifico con ellos por eso, pero no los considero ganadores, no aún todavía. Y voy a añadir mi voto a los migrantes. Así que son los migrantes los ganadores de esta semana. Vamos ahora a escuchar esa lista de quiénes proponemos como perdedores. Cuando no, esa lista la encabeza el gobierno, pero esta vez el gobierno global. Tras 18 meses en el poder, esta administración es mal calificada a través de casi todas las mediciones. Aún cuando el presidente goza de una popularidad que es positiva, todas las acciones o los ejes principales que el gobierno promovió, por ejemplo, combate a la corrupción, los programas sociales, la seguridad, son un fiasco completamente. Ese es el primer candidato a perdedor durante esta semana. Tenemos al segundo candidato y es Rodrigo Ponce, el representante de la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria. Usted recordará que él dio su voto a favor de la emisión de esos bonos del Tesoro y que el Consejo Universitario ha salido a desconocerlo en pleno. En la universidad se han encontrado pintas y rayas que lo consideran como un traidor del pueblo. A ver si él es el perdedor de esta semana. Tenemos un tercer candidato y tiene que ver de alguna manera con los propuestos a ganadores en el primer segmento y es Rubén Herrera. Ahí está la imagen de Rubén Herrera, el fiscal, que sigue el caso Rosenberg. En el caso Rosenberg están acusados los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Pais y a él se le considera perdedor. Porque imagínese usted llevar el caso Rosenberg y ahora resulta que el testigo protegido, el colaborador eficaz, se desdice de todo lo que contó en su inicio. Puede haber un mayor perdedor que él. Esta mesa lo decidirá. Pedro. Bueno, pues yo, el gobierno efectivamente es un gran perdedor. El señor Rodrigo Pórez es un ganador porque no sé qué habrá ganado después de votar en contra de lo que él mismo dijo en Facebook que iba a votar y de la postura. Pero yo me quedo con el fiscal. Porque de todo lo que ocurre en el país lo importante es la justicia o lo prioritario, vamos a decirlo así. Y que un caso de esta trascendencia, de esta envergadura, cualquier caso podría haber sido, ha sido este. De pronto un testigo diga, mire a mí ese fiscal me presionó, me prometió, me dijo, me hizo. Uno dice, bueno esto lo venimos oyendo desde Gerardi. Así funciona esto. Y ahora un señor lo dice, sí, sí, él me lo hizo. Así funciona esto. Me ofreceron 50.000 de seguridad y no me cumplieron con ninguna de las dos. Pero encima, entonces sustentar un caso en eso, eso dice mucho. Y lo peor, no he visto que el fiscal haya sido inmediatamente apartado el caso y se empieza una investigación pública. Entonces yo creo que esto deja muy mal el sistema judicial, al menos en percepción para él. Yo creo que el perdedor es Rodrigo Ponce por el rechazo que ha generado, pero sobre todo porque él aseguró en varios ámbitos que iba a votar en contra. Ahora, ¿por qué dices una cosa y haces otra? ¿Por qué le dices a la universidad que vas a votar en contra? Al sector privado, a gente que lo conocía, lo puso en Facebook, estaba diciendo Pedro antes de regresar del aire. ¿Por qué haces algo contrario a lo que tú un día antes consideras distinto? Y segundo, creo que en algo tiene razón Rodrigo Ponce, a pesar de que lo considero un gran perdedor. Y es la indignación que me parece también bastante actuada de la Universidad de San Carlos, del desconocerlo como representante. Porque el representante de la USAC en los consejos de desarrollo, ahí no hubo ninguna protesta cuando esos mismos consejos avalaron la contratación de la mayoría de esa deuda por la que ahora hay que emitir bonos. La USAC es más una indignación, un giguito ahí político, está jugando un rol con el que nosotros simpatizamos por otras razones, pero queda, sí, queda creo que de más esa indignación, por lo menos del Consejo Superior Universitario. Lina Fernández. Yo creo también que Rodrigo Ponce es un gran perdedor. Sea que la USAC esté jugando el juego, que le plazca o le convenga en este momento, que te desconozca del Consejo Superior y que eso se refleje en primeras planas, es vergonzoso. Además, la reacción del señor Ponce, esa indignación a las excusas que dijo que era para que no le quitaran dinero, bueno, yo creo que es un perdedor. Pero también considero que dejan entredicho a la justicia el fiscal con esta situación y me pregunto, porque ustedes lo ven hasta en las películas de esta esquina, en las series de televisión, En efecto, los policías y los fiscales presionan muchas veces a los acusados, pero ¿hasta dónde es válido esa presión? ¿Qué es una presión que se consideraría lícita y dentro de las reglas? ¿Y cuál es una ya que rompe con todas las normas éticas y las normas del debido proceso? Y me parece que eso puede ser grave, así que yo doy como perdedora al fiscal también. Y también al fiscal, yo creo que yo voy a dar, aquí va a haber una disparidad porque también considero por todas las razones que ustedes citaron, perdedor a Rodrigo Ponce. Así que, en conclusión, tenemos dos grandes perdedores en la semana, vamos a dejarlo así. Consideramos tan perdedor a Rubén Herrera, el fiscal del caso Rosenberg, como a Rodrigo Ponce, el representante de la Universidad San Carlos, ante la Junta Monetaria por ese voto y ese cipisapi en que se volvió después su decisión. Vamos a despedirnos, pero antes le vamos a dejar las imágenes de ese prisionero que salió de paseo hacia Antigua Guatemala. Iba, no custodiado, sino resguardado por los guardias que deben cubrirlo. Por si alguien lo sentaba. Así es, ahí se encuentra paseando en Antigua Guatemala. Es un video de un reportero de Prensa Libre, ellos tuvieron esa primicia, sin embargo ahora ya está viralizado en todas las redes sociales y me parece lo más inaudito, Claudia, que un reo condenado por violación a ocho años esté ahí, miren, paseando hasta de bracitos. Pero iba acompañando a no sé qué, al mercado típico, hombre. Pero el guardia está como un miembro más de la comitiva, ahí está, hasta se quedó rezagado ahí un ratito el guardia. Pero nos quedamos en eso, ¿cuántos han ido a prisión ya y han sido detenidos por permitir eso? Nadie. Sí, es súper extraño, miren. Pero nadie han detenido, no se sabe quién es el responsable de eso. Y algo que dijiste antes. Mira, no hay dinero. Pero yo quiero que lo repitas. O sea, el reo, ¿qué hizo? Pedir salir. Claro, él dijo, miren, ¿me puedo salir de paseo? Y las autoridades dijeron, hombre, si vas a pasear con tus papás al mercado típico no hay problema. Y se lo llevaron. El problema es porque... El turismo, es para fomentar el turismo. El turismo ecológico, porque no podía hacer nada. La pregunta es, ¿por qué ese director de prisiones hizo facto, no fue cesado? ¿Por qué esos guardias hizo facto, no fueron suspendidos? Porque, y si no lo sacamos aquí, y al tanto, hasta dentro de 10 días no va a ocurrir nada. No va a ocurrir. Y eso facto, bueno, pues no ha pasado. Antes de cerrar, no será un programa del IWAT para promover el turismo interno con extranjeros para que salgan a conocer. Sí, no compre, no compre. Venga esposado y no compre, no podrá utilizar. Pero antes de despedir, vamos, va. Si no vas a proponer la solución y es que los maten, a todos. Póngale. Sí, esa es la mentalidad enferma que tenemos los guatemaltecos. Pues en vez de tratar de entrarle ese problema de una forma racional. El problema es meter con los presos al director de prisiones. Pero ese día... No nos hagamos, los guardias ahí iban ordenados por alguien. ¿Alguien recibió dinero? Yo voy a decir que más que ir ordenados por alguien, los guardias también salieron a pasear. Y con esto despedimos el programa de este viernes. Descanse usted durante este sábado y domingo. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!